El proyecto consiste fundamentalmente en crear nuevas vías de comunicación de canal corto para vender el aceite a los sitios de proximidad y sitios que no estén próximos. Es el mejor aceite que se hace en el mundo. Lo único que hay que hacer es ponernos a trabajar y hacerlo, para que el beneficio o el valor añadido que tenga ese aceite se quede directamente en los agricultores. Este proyecto yo creo que es una forma más de innovar para conseguir resolver ese problema estructural que es la venta y la comercialización de este aceite de oliva virgen extra de la comarca de La Jara. Yo desde aquí quiero felicitar a la cooperativa San Sebastián de Belvis de La Jara, a su presidente Pablo que hoy nos acompañaba y por supuesto al grupo Leo Toledo que en esto tiene también mucho que hacer y mucho que decir. Hay que darlo a conocer para que empiecen a consumir esta calidad que creo que merece la pena llevarlo a los hogares y a los consumidores. Compre usted este producto que además de ser próximo a su ciudad, va a usted a mejorar el nivel de vida de muchas personas que están próximas a usted y además va a beneficiarse en la salud por la cantidad de antioxidantes que tiene. Nos gastamos un café un euro o un euro veinte y dura tres minutos. Nos gastamos en una cerveza dos euros para diez minutos. Nos gastamos en un Cuba Libre cinco euros y estamos una hora. Nos cuesta cuatro euros, un litro de virgen extra buenísimo y tenemos para más de un mes. ¿Quién dice que el aceite de oliva es caro? ¿Quién dice que el aceite de oliva y el aceite de oliva? ¿Quién dice que el aceite de oliva suya?